Hola, 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 probando, probando, se escucha Como no se escuche, como no se escuche Vienen que el otro día estaba haciendo como una introspección bastante fuerte Y estaba haciendo como un análisis de toda mi vida Desde el momento exacto en donde tomé conciencia y dije Soy un ser humano Y me puse como a detallar mi forma de ser en esos primeros años de infancia Y me di cuenta, y no es por venirme a tirar ahora de única y detergente Porque no es el caso, yo sé que como yo hay millones de personas en el mundo Pero, pero, yo siempre me he sentido rara O sea, siempre he tenido como ese sentimiento genuino de rareza Es que yo me acuerdo desde preescolar, yo siempre he tenido como este... ¿Cómo llamarlo? Problema con la interacción social, sí Obviamente ya ahora no tanto, ya de grande no tanto Porque obviamente me obligué a cambiar Lastimosamente este mundo pertenece a extrovertidos No introvertidos Entonces era eso o morir Mentira Pero sí, me obligué a cambiar por eso Y pues me gustaba todo el hecho de comunicar Y, you know, y estar en pantalla Y sacar fotos y toda esa cuestión Entonces, escogí una carrera extrovertida No podía ser introvertida También como en la universidad y clases de actuación Casi siempre me tocaba ver a mí dirigir los proyectos Entonces tenía como bastante interacción con las personas Tenía como ya... Era como más suelta, sí Uy, pero la infancia mía sí fue muy tortuosa Oíste, yo, uff, hablar Uff, era... 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 Era fuerte, Parker Era fuerte Entonces, yo como sé que hay millones de personas iguales a mí Cuando eran niños Se les dificultaba demasiado el hecho de hablar en público Las relaciones sociales eran demasiado complicadas Yo sé que para muchos niños es así Muchos niños y niñas es así Nadie los escucha Porque no pueden hablar Pero ahora yo crecí Yo era uno de esos niños Y yo crecí Yo no lo puedo ayudar, amiguito Yo no lo puedo ayudar Entonces, como yo me metí a clases de actuación Y pues dirigí varios cortos Y toda esa cuestión Ya me fui como abriendo con las demás personas Aparte, yo como todo el tiempo me estoy grabando en TikTok O sea, casi todos los días me grabo y hago maricada Entonces, esa pena Esa pena de Ay, estoy viendo mis videos Eso se pierde Eso se pierde y no vuelve más Así como yo En todo caso Yo soy una persona Extremadamente introvertida en el fondo Eso nunca va a cambiar Y yo lo sé Hay gente que nace así ya Y tú lo aceptas O sea, tú puedes cambiar ciertas cosas de tus actitudes Con mecanismos y así Pero tú eres introvertido Ya naciste así Ya, acéptalo Y solucionate la vida Como puedas Entonces, como yo sé que hay miles de personas iguales a mí Que se sentían Muy tímidos en la infancia Y que no eran capaces de hablar mucho Yo siento que era más que todo Porque me sentía muy insegura ¿Y por qué me sentía insegura? Porque me sentía rara Era esa la base de mi inseguridad Me sentía rara Entonces yo cuando iba a hablar con un amiguito O una amiguita Siempre se pasaba un filtro por mi cabeza Que se preguntaba ¿Será que lo que voy a decir es muy extraño? O sea, era un montón de filtros Para yo poder decir algo Era, era Yo no tenía como la gana de pasar los filtros Para solamente interactuar con esa persona Porque, ay bueno, en fin Eso es otro tema La gente me aburre mucho La gente me aburre mucho Pero Debo estar sonando como una hija Debo ser la persona más fastidiosa en internet Que has visto hasta el momento En fin Yo tenía que pasar todos esos filtros A ver si les pongo en contexto Porque tienen que saber en dónde crecí yo Yo crecí en una hermosa ciudad oculta Entre los cañahuates Llamada Valledupar Nací acá Crecí acá En estos momentos estoy viviendo en Valledupar Pero ¿Cómo les digo? Yo de vallenata no tengo ni el acento Yo quiero mucho Valledupar Yo le tengo mucho aprecio a Valledupar ¿Sí? Sí El cariño de la ciudad está Pero la cuestión del vallenato y todo eso A mí casi no me gusta todo eso O sea, yo respeto mucho a las personas Que les gusta el vallenato Son sus oídos Ojalá ellos A mí que me importa en realidad A lo que voy es Que la gente acá En Valledupar Bueno, en la costa en general Tiende a ser muy burlona ¿Sí? Tiende a ser más burlona Que la gente del resto del país Y yo no digo que eso esté mal No En ningún momento Yo pienso que son personas Genuinamente muy divertidas Eso en realidad Yo siento que eso fue lo que me forjó el carácter Haya crecido en un ambiente tan hostil Yo siento que eso me forjó el carácter Pero el problema es que en ese entonces Yo era una niña pequeña muy insegura Y eso me hacía ser a mí Mil veces más insegura De lo que ya era O sea, yo tenía que pasar todo Por un filtro en mi cabeza Para ver que no me fueran a coger de burla O algo así O sea, tenía que Esto era un poco complicado ¿Sí? Una cosa es el bullying normal Que vemos en las películas Y toda esa vaina Y otra es el bullying costeño De un colegio pupi Es que los niños son crueles, marica Los niños son muy crueles Las niñas son muy crueles Porque todos los altercados Que yo tuve en la infancia Siempre fueron con niñas No sé por qué Una vez Una vez yo estaba ahí Sentada en la reunión de comunidad Sí, como quien está sentada En su reunión de comunidad Y yo tenía mi pelito suelto, marica Yo no estaba molestando a nadie Y una niña muy tranquila Así O sea, era cero reactiva Y llegó esta niña imbécil A día de hoy debe estar en un psiquiátrico Porque esa reacción No fue nada normal Eso fue algo de psicopatía absoluta De mostrar en la infancia ¿Sabes? A n***a Y llegó esta idiota Y me empezó a jalar el pelo Pero de una manera horrorosa Estábamos las dos sentadas En unas gradas Y todo su peso O sea, me quería arrancar mechones de pelo Esa estúpida Estúpida, mi pelo, idiota Yo no entendía por qué Tuvo que venir el coordenador a pararla Porque la orangutana no podía parar por sí misma Y bueno Esa fue una de las veces que fui atacada en el colegio Y otra vez Que me invitaron a una fiesta Un cumpleaños De una de esas niñas populares Y bueno, yo no sé ni por qué invitaron Pero me invitaron Yo creo que a burlarse de mí, marica Yo no sé Pero yo llegué con mi camisa rockera Así Era mi camisa favorita Y me la ponía para todo Y sí Y si todavía la tuviera Me la seguiría poniendo, ¿sabes? Y yo llegué a esa fiesta, marica Y llegó una p*** Eso era lo que era Es una p*** Miserable Y me dijo Ay, es que tú no tienes más ropa Tú por qué solo te pones eso Y yo Yo me sentí tan mal Pero tan mal O sea, que yo dije Me hirieron el outfit, marica Me hirieron el outfit O sea, yo no lo podía creer Yo estaba alterada mentalmente Y ya después de eso No, mentira Ya después de eso No tuve como más altercados con nadie Pero marica Son crueles O sea, y eso que conmigo Casi no se metían O sea, yo considero que me molestaban Pero no me molestaban tanto Como molestaban otras personas Marica Eso era Dios Y pues bueno Yo en ese entonces O sea, si tenía amigos O sea, no me la pasaba sola En el recreo ahí Pero no eran como esos amigos Que llevaban siendo amigos Desde primero y primaria Así, cosas No, o sea Yo no hice lazos como tan fuertes Yo no sé Yo no entendía por qué Pero no logré hacer lazos fuertes En el colegio Y pues nada Yo me la pasaba normalmente solo O sea, llegaba a la casa Aburrida Obviamente no fue así Todo el tiempo Yo fui creciendo Y pues llegó O el internet a más casas ¿No? Yo socializaba Era más que todo por internet Todo era por Facebook Todo era por Messenger Mandando sus videos Y así Entonces tenía a mí Mis amiguitos de Messenger Y ya después de que tuve Mis amiguitos de Messenger Me dejó de importar la humanidad Pero bueno El punto es Que yo siempre me sentí rara O sea, siempre me sentí rara Por la música que escuchaba Me sentí rara Por las series que veía O sea, yo veía anime En ese entonces O sea, ustedes dirán Ay, pero Mandy Todo el mundo ve anime de pequeño Eso es lo más normal del mundo ¿Por qué estás diciendo Que eres diferente por eso? En Valledupar En ese entonces O sea, yo soy una señora Ustedes aquí me ven joven Pero yo soy ya una señora Una señora hecha y derecha Y en ese entonces En Valledupar Eso ¿Qué es eso? Son muñecos del diablo ¿Por qué estás viendo Muñecos del diablo? Entonces era Dios mío Todo lo que me gustaba Estaba mal Todo estaba mal Entonces yo no tenía amigas Para compartirles Que había pasado en Yu Yu Hakusho No, yo no tenía amigos para No Mentira Si tuve una amiga Que veía anime Y era muy amiga mía Muy amiga mía Pero Uy, me trataba re feo O sea La supuesta amiga Que tenía así De varios años Era una relación Retóxica Marica Retóxica Éramos dos escorpios Ensañados En hacernos daño Es lo único Que puedo concluir De esa relación Pero sí Con la única Que podía medio hablar De esas cosas Me trataba como un culo Entonces era como Dios mío Fueron pasando los años Y pues Conseguí más gente Que se acoplaba a mí Y pues ya Tenía mis amiguitos De Messenger Y llegaba a la casa Hablé con mis amiguitos De Messenger Y mandar zumbidos Ya Ahí fui superando La vaina De la sociabilidad El punto es Y a lo que voy Con todo este video Es Que si yo En algún punto De mi infancia O de mi adolescencia Hubiera cedido Y hubiera cambiado Mi forma de ser Por querer encajar En un lugar Que no tenía nada Que ver conmigo Para dejar de ser Rara El arrepentimiento Que yo tendría Hoy en día Sería brutal Yo creo que jamás En la vida Me hubiera perdonado Ser una normie O sea Yo me he perdonado Cosas heavy Sí Porque yo perfecta No soy Pero ser una normie Y ustedes dirán Mandy que es una normie Un normie O una normie Es ese tipo De persona fotocopia Que no tiene aspiraciones En la vida Que no tiene hobbies Que Su única motivación En la vida Es salir A tomar Un fin de semana Para olvidar Que está trabajando De un trabajo Que no le gusta Que siempre está hablando Mal de las personas Que siempre está envidiando Que si a alguien Le pasa algo bueno Tiene que una envidia Ese tipo de persona Insufrible Que tú vas a salir Y te dice Ay por qué vas a ir Vestido así Si te van a mirar raro El hecho de que tú seas Un personaje principal Le causa tanto caos interno Al normie Que te lo tiene que decir De alguna manera Tiene que proyectar Sus inseguridades en ti Porque nunca van a ser Lo que quisieron ser Entonces son personas Muy frustradas Muy frustradas Y todo eso se da Por el simple miedo A ser raro Y ya Creo que eso era todo Lo que quería compartirles Y que no importa Si se sienten solitos O solitas En el proceso De ser Raritos Igual va a pasar el tiempo Y van a encontrar su manada Nunca cambien por nadie A no ser que sea para bien ¿No? Siempre cambien para bien ¿No? Para Encajar Y pues nada Si te gustó Dale like Y comparte Déjame saber tú Qué piensas En los comentarios De todo lo que acabo de decir Yo creo que nunca Les había hecho un video así Hablando Tú a tú Extraño Me siento Extraño Me siento expuesta Bueno ya Chao